Yo creo que es un pacto necesario para intentar, por una parte, que haya un gobierno en España, que salgamos de esta situación de bloqueo a la que nos había situado la falta de generosidad de las derechas y, por otra parte, también se empieza a atisbar que pueda haber una solución en el espacio territorial español. Lo que se ha decidido es que haya diálogo y, ante una situación de conflicto, discrepancia, se le puede llamar como se quiera. Ante esta situación, solo hay un camino en la democracia, que es el diálogo. Y el diálogo se tiene que hacer en base a lo que es la normativa constitucional, a lo que es el ordenamiento jurídico, porque la democracia es precisamente diálogo y cumplimiento del Estado de Derecho. Por tanto, en ese marco, todo se puede hablar. Creo que los ciudadanos se han pronunciado tan bien respecto a ciudadanos. Los españoles y las españolas se han pronunciado claramente respecto al papel que ha hecho Ciudadanos. Yo lamento profundamente que un partido que nació precisamente para intentar, de alguna manera, mediatizar un gobierno que no fuera mediatizado por los nacionalistas, finalmente ha sido más bien lo contrario. Tuvo una gran oportunidad Ciudadanos de tener un peso relevante en la política española, lo desprecio y ahora hubiera tenido una segunda oportunidad, pero lo que no se puede es no ser consciente de lo que ha pasado. El que no se puede es pretendre que tornáramos a nuestras elecciones, que es lo que volía la derecha. La derecha volía matar el aburrimiento a la sociedad por tal de ver si les tocaba a ellos gobernar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!